... Granada afronta el primer fin de semana de la campaña electoral en Andalucía... ...con una así intensa actividad de cara a la cita del próximo 19 de junio... ...en nuestra provincia se han multiplicado los actos políticos... ...destacando la presencia del presidente nacional del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fejó... ...también el Partido Socialista, Vox y los grupos de izquierdas... ...han llevado a cabo actos con los que han intentado trasladar a la ciudadanía... ...sus compromisos y programas... ...esta misma mañana el cabeza de lista del PSOE por Granada, Noé López... ...ha dado a conocer las propuestas electorales sobre movilidad en el área metropolitana... ...la número uno del PP al Parlamento andaluz, Marifrán Carazo... ...ha participado en un foro sobre vivienda e infraestructura... ...y la candidata de por Andalucía en la provincia, Alejandra Durán... ...se ha reunido con comisiones obreras. ¿Qué tal están? Muy buenas noches... ...esta ha sido una de las noticias más destacadas e importantes... ...que nos ha dejado el fin de semana... ...pero antes de adentrarnos en la actualidad local... ...les avanzamos a algunos de nuestros titulares. El Ayuntamiento de Granada ha retomado la campaña de verano... ...Grana Joven 2022 bajo el título Ventílate el Verano... ...el programa ofrecerá actividades gratuitas de deporte y ocio en la naturaleza... ...para jóvenes de entre 16 y 35 años. Esta mañana se ha presentado la quinta edición del certamen La Caña Flamenca... ...el festival regresa al calendario estival de la Costa Tropical de Granada... ...con una docena de espectáculos que se celebrarán entre el 11 de junio... ...y el 27 de agosto en nueve municipios de esta comarca... ...para difundir el flamenco. Este domingo ha tenido lugar la decimotercera edición... ...de la Carrera de la Mujer contra el Cáncer... ...en la que han participado más de 8.000 personas... ...el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer... ...José García Montero... ...ha apostado por la prevención y la vida saludable. El Ayuntamiento de Granada retoma la campaña de verano Grana Joven 2022. Bajo el título Ventílate el verano... ...esta campaña ofrece 477 plazas a los jóvenes de entre 16 y 35 años... ...con actividades gratuitas para disfrutar del deporte, la aventura... ...y el ocio en plena naturaleza. Con esta noticia comenzamos el repaso a la actualidad municipal... ...de la capital granadina este lunes. Tras dos años sin celebrarse, el Gobierno Municipal... ...apuesta este verano por ofrecer alternativas culturales, deportivas y de ocio... ...en espacios exteriores, desde los que se quiere ofrecer a los jóvenes de la ciudad... ...la oportunidad de disfrutar de un programa de actividades... ...en el que además de pasarlo a lo grande, se acerquen a la naturaleza... ...para que aprendan a valorar la importancia del cuidado y respeto al medio ambiente. Con un presupuesto de 10.000 euros en la campaña de verano... ...incorpora como novedad este año un bautizo de buceo en la playa de Calahonda... ...así como una jornada de multiactividad náutica en playa Granada... ...un paseo urbano o un escape room. La mayoría de las actividades eran gratuitas y no faltarán senderismo... ...taller de astronomía, raft y no barranquismo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada da un paso más... ...en la implantación de la recogida selectiva de la basura orgánica... ...con un plan municipal que va a permitir, junto al desarrollo de la campaña... ...de Concienciación Ciudadana, Marrón y Cuenta Nueva... ...instalar 70 contenedores marrones con capacidad de 800 litros... ...en los ocho distritos de la ciudad... ...y distribuir en los hogares, comunidades de vecinos y supermercados... ...5.000 cubos de basura donde depositar los restos de alimentos. Se da así respuesta al cumplimiento de la nueva ley de residuos urbanos... ...por la que los municipios de más de 5.000 habitantes... ...a partir del 1 de julio deben comenzar a generalizar... ...un uso de contenedores marrones para la recogida de los residuos orgánicos. Por otro lado, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca... ...ha presidido esta tarde la entrega de los premios mayores del año... ...a Fermín Puerta, Osvaldo Jiménez y a Curro Albaicín... ...así como a los auxiliares de ayuda a domicilio... ...dentro del programa de convivencia de personas mayores de Granada. También hoy el consistorio ha culminado las actividades organizadas... ...con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente... ...con la entrega de premios a las creaciones artísticas... ...realizadas con material reciclado... ...que han resultado ganadoras dentro de la exposición... ...Recrea, Arte y Reciclaje. La Universidad de Granada ha nombrado como nuevos doctores honoris causa... ...a los profesores Boaventura de Sousa Santos y a José Esteve Pardo. Este acto ha estado presidido por la rectora Pilar Aranda... ...que ha destacado la relación de de Sousa con la UGR... ...y el optimismo de Esteve Pardo. La ceremonia ha contado con la participación del gentil Lauro... ...y el coro de la Universidad de Granada. El pasado viernes 3 de junio a las 11 y media de la mañana... ...tuvo lugar un solemne acto académico... ...presidido por la rectora de la Universidad de Granada... ...Pilar Aranda Ramírez en el Crucero Bajo del Hospital Real... ...en el que fueron nombrados como nuevos doctores honoris causa... ...los profesores Doctor Boaventura de Sousa Santos... ...a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras... ...el profesor José Antonio Pérez Tapias... ...ha actuado como padrino del doctorando... ...y el doctor José Esteve Pardo... ...a propuesta del Departamento de Derecho Administrativo. El profesor Stanislao Arana García... ...ha actuado como padrino del doctorando. Este acto ha contado con la participación de... ...il gentil Lauro, compañía residente de la Universidad de Granada... ...acompañando a la entrada de la comitiva... ...y del coro de la Universidad de Granada... ...que ha interpretado el tradicional himno universitario... ...Gaudeamus y Jitur al término del acto. Y nos marchamos hasta la Costa Tropical... ...porque con el verano regresa la nueva edición... ...de la Caña Flamenca... ...que llega a los escenarios con un cartel de lujo... ...en nueve localidades costeras. Esta mañana se ha presentado la quinta edición del certamen... ...en el patio central de la Casa Garage... ...sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Al acto han asistido el presidente de la Diputación... ...José Entrena, el delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez... ...el presidente del Puerto de Motril, José García Fuentes... ...y el representante de Chipe Producciones, Pedro Chicote. Esta quinta edición de la Caña Flamenca... ...llega a la cartelera de la Programación Artística de Verano... ...con un elenco de lujo... ...tal y como ya nos tiene acostumbrados... ...Chipe Producciones... ...que pone cada año el listón más alto... ...para conseguir que el éxito que otorga el público... ...y la categoría artística que ofrecen los intérpretes... ...sea la nota mayoritaria. Así se ha puesto de manifiesto... ...la presentación de este certamen... ...que va a llevar el flamenco... ...a todos los rincones de la Costa Tropical Granadina. Serán nueve los escenarios... ...en los que habrá conciertos de la Caña... ...en algunos de ellos con espectáculos gratuitos. El programa se inicia el día 11 de junio... ...en Vélez de Benaudaya... ...con Juana Bichuela Nieto y La Pitita. Ya en julio, el día 9, Torre Nueva... ...acoge el espectáculo por Bambino... ...al Muñécar el día 16... ...la actuación de Marina Heredia... ...y una semana después... ...Castel de Ferro acoge el espectáculo... ...Universo Cádiz de David Palomar. En agosto el día 6... ...nuevamente La Caña llega al Muñécar... ...con Israel Fernández... ...el día 7 a Lentejí... ...con un espectáculo flamenco... ...y el 13 a Torre Nueva... ...con la Mari de Chambao. Doble es la cita del día 19 de agosto... ...en Salobreña estará Solea Morente... ...y en Melicena Aires de Marisma... ...y también doble el cartel... ...para el día 20... ...con Maite Martín en Almuñécar... ...y Triana La Canela en Albondón. Por último el 27 de agosto... ...La Rábita tendrá el espectáculo... ...La Zambra del Sacromonte... ...con Curro al Baicín. Y hace unos días se ha celebrado un acto... ...que ha homenajeado a las mujeres concejalas... ...que han formado parte del Ayuntamiento de Huétorbega... ...a lo largo de la historia. El evento se ha desarrollado en el Centro Social La Nava... ...y ha comenzado con una teatralización... ...del texto íntegro del discurso... ...de Clara Campo Amor... ...en las Cortes a favor del derecho... ...del voto de las mujeres en España. Sentido y emotivo ha sido el homenaje... ...a las mujeres concejalas... ...en la historia de la localidad de Huétorbega. El evento comenzaba con una teatralización... ...del texto íntegro del discurso de Clara Campo Amor... ...en las Cortes a favor del derecho... ...al voto de las mujeres en España. A partir de ahí llegaron los reconocimientos... ...a las diferentes mujeres... ...que han conformado la Corporación Municipal de Huétorbega... ...en los últimos años. El acto estuvo organizado... ...por el Centro de Información a la Mujer... ...y la Concejalía de Igualdad... ...con la colaboración del Grupo de Teatro Amindra... ...y la Junta Local... ...de la Asociación Española contra el Cáncer. La localidad granadina de Motil... ...en la costa de Granada... ...dispone ya de un punto de encuentro familiar... ...que dará servicio no sólo a este partido judicial... ...sino también a los Dalmuñécar y Órgiva. De esta forma, las familias que son usuarias... ...de este servicio... ...ya no tendrán que desplazarse hasta Granada Capital. El coste de este servicio es de 486.000 euros... ...para los años 2022, 2023 y 2024. Lo que quiere la Junta de Andalucía... ...en particular la Consejería de Justicia... ...es llegar a todos los ciudadanos... ...no quedarnos en servicios que hasta ahora... ...solo teníamos en las capitales de provincia... ...y que poco a poco hemos ido acercando... ...a la gente de otras localidades... ...que no son las de la capital de provincia... ...a nuestro mundo de la Andalucía rural... ...y sobre todo en servicios de este tipo... ...que van enfocados, como se ha dicho antes... ...a los más vulnerables... ...y aquí los más vulnerables son los menores. Es verdad que la gestión la lleva la Junta de Andalucía... ...pero el local lo aporta el Ayuntamiento... ...pues muchas gracias por la excepción del local. Gracias también a don José Rojas... ...decano del Colegio de Abogados de Motril... ...por su gran implicación... ...con respecto al tema de este punto de encuentro familiar... ...que es una demanda histórica... ...que presta servicio... ...como ha dicho el director general... ...tanto a las zonas de Motril... ...como de Orjiba y como de Almuñécar. Y bueno, creo que es importante el saber que... ...que esos menores, cuando esas familias se rompen... ...y de alguna manera hay que seguir atendiendo a ese menor... ...y los recursos, la necesidad que tienen esos progenitores... ...pues bueno, pues aquí estamos para el Ayuntamiento... ...contar o aportar la parte que nos corresponde... ...espacio para que puedan hacer ese encuentro, ese intercambio... ...y bueno, pues parte ya de la delegación... ...por supuesto de unos magníficos profesionales... ...que si bien funcionó el punto de intercambio... ...creo que va a funcionar mucho mejor este punto de encuentro. Un momento tan delicado como es la mediación familiar... ...en un intercambio de menores... ...pues tiene que reunir todos los requisitos... ...de la estancia que sea lo más confortable... ...lo más agradable posible y bueno, en lo posible... ...que también ayude a que bueno, que se haga hacer todo... ...se trate de la mayor amabilidad posible". El delegado de turismo de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez... ...ha destacado la gran riqueza turística... ...que tiene la comarca del Valle de Lecín... ...en la apertura de las jornadas de turismo activo Valle de Lecín. Gustavo Rodríguez ha señalado que en esta zona... ...se conjuga a la perfección el binomio naturaleza y deporte... ...que despierta un enorme interés... ...entre los visitantes tras la pandemia. Y donde distintos ponentes, tanto técnicos, políticos... ...personas del mundo del turismo activo... ...van a intervenir para darnos a conocer... ...en qué consiste realmente el disfrute de la naturaleza... ...en qué consiste esta posibilidad de desarrollo del Valle de Lecín... ...a través del turismo... ...y en qué consiste también el respeto hacia un medio... ...y hacia un lugar único en el mundo... ...como es este trocito de provincia de Granada... ...que se llama Valle de la Alegría. Esperemos que sea todo un éxito... ...son las primeras jornadas que se organizan... ...esperamos que tenga continuidad en los años sucesivos... ...y que sirvan pues para dar a conocer, como digo... ...el turismo en un lugar... ...en un enclave privilegiado... ...con una renta de localización fantástica... ...como es el Valle Entre la Costa y Sierra Nevada. Y hacemos estas jornadas... ...con la intención, por un lado, de promocionar el Valle de Lecín... ...por otro lado, de formar a nuestros socios... ...que tenemos que tener cada vez más un turismo de calidad... ...y hemos invitado a todas las empresas de turismo activo... ...que han querido venir... ...porque pretendemos que se haga una mesa de diálogo... ...entre administración y empresa... ...para que vean los problemas que tenemos... ...que nos ayuden... ...y hacerles ver que la unión entre empresa y administración... ...es mucho más ventajosa, se consiguen más cosas... ...y sobre todo, tener un turismo de calidad... ...que es lo que pretendemos en el Valle de Lecín. Pues que Padula coja esta jornada... ...significa un paso más en la estrategia de turismo municipal... ...que se emprendió hace años con la figura del mamús... ...como máximo exponente... ...y este fin de semana, paralelamente con esta jornada... ...vamos a abrir la oficina de turismo... ...un servicio nuevo que se presta en Padul... ...y que nace además con la vocación de ser comarcal... ...así que Padul, Puerta del Valle... ...va a ser nuestro eslogan turístico... ...y este fin de semana lo estamos estrenando. Y abrimos la página deportiva... ...con la actualidad del Granada Club de Fútbol... ...desde donde las noticias van saliendo a cuentagotas... ...la última hora pasa por la venta... ...del centrocampista balear Monchu... ...al Valladolid... ...tras cumplirse una de las cláusulas del contrato... ...que obligaba a su venta si coincidía... ...con el ascenso del equipo de Pucela... ...y el descenso del Granada... ...por esta operación el conjunto granadino... ...obtendrá un millón de euros... ...según el portal 2 Playbook... ...el Granada Club de Fútbol... ...recibirá 15,3 millones de euros de ayuda... ...frente a los 18 del Levante... ...y a los 19 del Alavés... ...de esta cantidad... ...la entidad sólo podrá emplear el 60% en la primera temporada... ...el 40% restante se invertiría en un hipotético segundo curso... ...en la división de plata. Y 8.000 personas han participado este domingo... ...en la carrera de la mujer contra el cáncer... ...que ya cumple 13 años... ...madres, padres, amigos y familias enteras... ...se han dado cita en la calle Baden-Powell... ...para completar una de las carreras más bonitas y emocionantes... ...que se celebran en nuestra ciudad... ...en la categoría absoluta... ...Carolina Huertas Álvarez... ...se hizo con el primer puesto del podio... ...el segundo lugar fue para Ana Belén Rodríguez... ...y el tercer puesto para Maica Martínez... ...los fondos recaudados se han destinado... ...a la Asociación Española contra el Cáncer. La carrera de la mujer contra el cáncer... ...ha reunido a 8.000 participantes... ...en una mañana festiva... ...en la que se ha apostado por la prevención... ...y por un modelo de vida saludable... ...que incorpora el deporte en nuestros hábitos rutinarios... ...como opción contra el cáncer... ...de esta forma en el recorrido trazado... ...sobre 5,9 kilómetros... ...en zonas urbanas de la capital granadina... ...han participado 6.000 personas con dorsal... ...y otras 2.000... ...que se han sumado a esta ya tradicional jornada... ...de reivindicación y apoyo al colectivo... ...afectado por esta enfermedad... ...esta prueba cumple 13 años... ...tras haber sido aplazada dos años consecutivos... ...como consecuencia de la pandemia... ...la recaudación íntegra... ...se destina a la Asociación Española contra el Cáncer... ...en esta edición se han donado 56.000 euros... ...en la categoría absoluta Carolina Huerta... ...se hizo con el primer puesto del podio... ...con un tiempo de 22 minutos... ...el segundo lugar fue para Anabelén Rodríguez... ...del Club Deportivo Surco Aventura... ...que llegó a meta 37 segundos después... ...el tercer puesto ha sido para Maica Martínez... ...del Club Nerja Atletismo Cueva de Nerja... ...en la categoría de personas con discapacidad... ...el podio ha sido para María Ángeles Arroyo... ...Nieves Cano y Odile Fernández... ...y en la categoría de promesas han destacado... ...Sandra Cano, Nadia Juan Martínez y Elena Huilque... ...Odile Fernández, Maricarmen Martínez e Ignacio Jiménez... ...han sido los ganadores de la categoría Abuela, Hija y Nieto... ...y el segundo puesto ha sido para el equipo... ...formado por Rocío González, Cristina Herrera y Patricia Antunes... ...y el tercer lugar de esta familiar categoría... ...ha sido para Alejandra Jiménez, Laura Jiménez y Pepi Gálvez... ...también ha habido reconocimientos para las categorías... ...juvenil, junior, senior y varias en veteranas... ...además de los premios para los ganadores... ...todos los participantes han recibido... ...una camiseta conmemorativa y regalos... ...se agotaron los dorsales en esta prueba... ...que salió de la zona de la Feria de Muestras... ...y llegó hasta el mismo centro de Granada. La carrera es fenomenal, como todos los años... ...la carrera es una plataforma maravillosa... ...que tenemos para destacar todos los valores... ...que hay en la Asociación Española contra el Cáncer... ...la información de la salud, la concienciación... ...y la puesta en valor de que unos hábitos de vida saludables... ...y el ejercicio físico ayudan a prevenir la enfermedad. Para la jornada de mañana se esperan cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas... ...y brumas en el litoral sin descartar nieblas... ...en lo que respecta a las temperaturas... ...la semana comienza con subidas de las mismas... ...que se prolongarán a lo largo de los días... ...en Granada los termómetros marcarán los 36 grados... ...en las horas más cálidas del día... ...en Baza se alcanzarán los 37, en Loja los 34... ...y en Motril no se pasarán de los 27... ...en cuanto a las mínimas se refiere... ...en la capital se rondarán los 17 grados... ...los 20 en Loja, los 17 en Motril... ...y Baza registrará las temperaturas más bajas... ...de la jornada con 15 grados. Y hoy nos despedimos con imágenes de la localidad de Huéscar... ...en el norte de la provincia granadina... ...y es que precisamente este lunes culminan las fiestas... ...en honor a sus patronas que esta mañana... ...han sido devueltas a su ermita... ...en el municipio de Puebla de Donfadrique... ...en estos días atrás el Ayuntamiento Ostense... ...ha realizado un buen número de actividades lúdicas... ...mañana volvemos a la misma hora... ...para seguir repasando la actualidad de Granada... ...y su área metropolitana... ...con imágenes de lo vivido en las fiestas de las Santas... ...nos despedimos... ...les dejamos ahora con el programa Zona Deporte... ...nosotros volvemos mañana a la misma hora... ...para seguir repasando la información de Granada... ...y su área metropolitana... ...buenas noches y gracias por acompañarnos. El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!